este poema lili alguna vez se lo escribiste a un artista que se marchaba y hoy yo te dedico a vos este poema que escribiste vos pero siento siento lo mismo que vos sentiste al escribirlo ante tu partida silencio ojos cerrados en la ausencia del cuerpo solo el latido de mi corazón asiste al increíble flujo de la sangre compañera que corre por secretos caminos empujando mis días silencio ojos cerrados una música suave y la voz persuasiva que nos dice todo está bien entonces en esa paz lograda se abren pasos las lágrimas y lloro por este amigo que ha adelantado el viaje lloro y también sonrío por el artista que nos deja y se queda iluminando en poemas con música de piano atados con firmezas a los dedos abiertos de los sauces que se alargan sublimes para alcanzar el río compartido el paraná de todos y de nadie silencio ojos cerrados y 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